En este ciclo de conversaciones que llamamos Creadores voy a tener el placer de conversar con hombres y mujeres que inventan, que nos brindan su creatividad y de esa manera nos transforman y nos despiertan con sus obras. Hoy tengo el placer de invitar y está acá con nosotros el señor Leandro Ehrlich, un artista conceptual argentino muy conocido que tuvo la oportunidad de salir al mundo desde muy joven, desde los 25 años, a partir de su participación en el CORE, residencial de Houston. Y ciudades como París, como Londres, Nueva York, son parte de sus obras y las conocen, lo conocen muy bien también por supuesto a Buenos Aires. Bienvenido Leandro. Bienvenido, muchas gracias Mariana. ¿Qué te dispara la creatividad? La creatividad. La creatividad es, no sé, supongo que es el medio en el cual se circunscribe mi actividad, me dispara a pensar siempre cosas de forma distinta, me detona estar como articulando siempre una mirada que es otra y cuestionar un poco lo que existe, porque no hay forma de imaginar algo nuevo sin pensar en lo que existe. ¿Y qué es más placentero para vos? ¿El momento del proceso o la obra terminada? ¿Qué te da más satisfacciones? Podemos decir, ¿no? Creo que todo es parte de un proceso, incluso la obra terminada es parte de un proceso, porque la obra terminada para mí es inmediatamente un eslabón que termina cerrándose con el comienzo de algo que va a ser nuevo. Entonces, a ver, son diferentes tipos de satisfacciones. Por ahí el momento en el cual aparece una idea y se empieza a gestar, después siempre hay como satisfacciones y dificultades en los procesos, pero obviamente el momento de poder presentar una obra por primera vez y tener el feedback del público es un momento de una enorme satisfacción. Y alegría seguramente, ¿no? Y alegría, por supuesto. ¿Qué te pasa cuando hay alguna creación, algo que querés plasmar, que querés llevar adelante y tenés esas dificultades de las que hablabas y no podés avanzar? ¿La dejás de lado o perseverás? No, mucha perseverancia. Yo creo que esa palabra define mucho de lo que ha sido mi trabajo desde el principio, siempre buscando desafíos, obras y proyectos que no eran fáciles y de alguna manera encontrar la forma de poder seguir adelante con proyectos que se trancan, con diferentes tipos de dificultades. Y por ahí, como recurso, estar trabajando en diferentes cosas de forma que... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, cosa que eventualmente un proyecto que se encuentra con dificultades importantes no se transforme en una frustración importante. Te angustia la frustración. Sí. Es difícil enfrentarla. Sí, la frustración, sí, absolutamente. Por otro lado, también la frustración... A ver, ¿quién determina el punto en donde uno acepta frustrarse? O sea, ¿cuál es la vara que nos sostiene y que sostiene nuestros proyectos? Como para determinar, bueno, hasta acá llegué y no pude avanzar más. En ese sentido, quizás he pecado muchas veces de cierta omnipotencia. Es decir, yo lo voy a lograr a cualquier precio, de cualquier manera. Sí, bueno, es un poco una fuerza motora que nos lleva a... Evidentemente, con todas nuestras limitaciones, nuestras limitaciones son también omnipresentes. Pero hay que, en mi caso, mi obra ha requerido y me ha puesto como a prueba muchísimas veces en donde era más fácil claudicar o dejarlas que perseguirlas. Sí, son obras que requieren de un gran proceso, ¿no? Porque tienen muchísimo trabajo arquitectónico. Pero quería preguntarte, ¿cómo fue esa determinación de dejar la educación formal y para dedicarte absolutamente al arte, no? Seguramente, a lo mejor, no sé, te pregunto, ¿hayas sentido algún vacío, un momento de miedo? No sé si hubo algo de eso. ¿Y cómo fuiste construyendo el después y el futuro? Mirá, yo, respecto a la educación, son cosas que uno va pensando con el tiempo, pero también soy consciente y recuerdo. Yo crecí con mis padres profesionales que se recibieron, arquitectos, geólogas, mi madre. Creo que desde que somos muy chicos nos zambullen en un modelo de educación que es lineal, donde uno empieza y sale cuando termina eventualmente, si continuás una carrera universitaria, terciaria. Y yo había terminado la secundaria, había empezado a hacer bellas artes en Buenos Aires, me había notado en filosofía y letras, en paralelo, buscando alimento, buscando cosas, saciar como curiosidad y cierta avidez por saber cosas, pero respecto a la educación formal, ya en esa instancia percibía que el momento en el cual te recibís de algo te enfrenta a un abismo, te enfrenta como... ¿También? Sí, por supuesto, con título en mano. Es decir, vos te recibiste. ¿Y qué significa eso? Es decir, pensando en esto, de alguna manera, recuerdo haber tenido el deseo y un poco la iniciativa de arrojarme en ese abismo, en ese vacío, porque pensaba que de todas maneras, tarde o temprano, ese abismo iba a estar. Y que uno iba a tener que encontrar respuestas. Y en el camino del arte, no creo en los títulos tampoco. En tu camino del arte también lo que sí existe como una permanencia en general es el tema de construir y de cuestionar también ciertas reglas fijas, de romper estructuras. ¿Cuáles son los temas que te gusta romper, que te gusta ahondar a partir de tus obras? Yo creo que hay mucho en mi trabajo que apela a encontrar en el otro, en el espectador, un universo propio de interpretaciones. Entonces, por ahí no me siento del todo cómodo diciendo, mira, mi obra trata sobre esto, porque me parece que es hacer finito algo que puede ser más amplio. Pero sí hay un ánimo y siempre existió esta cuestión de una cierta incomodidad con respecto a aceptar las cosas tal que uno las percibe. uno intuye o intuyo que los elementos que componen la realidad son sumamente diversos y que hay, sobre todo en el orden de aquello que asumimos como un orden dado, real y establecido, hay mucho de todo esto que es parte de la construcción humana. Entonces, me gusta como revisitar estas cuestiones, me gusta revisitar aquello que no nos depara una reflexión profunda porque está circunscripto al orden de lo cotidiano, me gusta pensar en lo que tiene que ver con las convenciones, la forma en la cual nos vamos estructurando de una manera bastante rígida en función de las cosas. Hay temas igual, ¿no?, que te interesan más, digamos, profundizar quizás, ¿no? Mirá... Temas como, no sé, el calentamiento global o... digo que hay algunas de tus obras que puntualmente nos despiertan esos sentidos, ¿no? Sí, siempre hay, siempre encontré la manera de ir expresando en las obras diferentes los temas que en ese momento eran los temas para mí. Entonces, mi práctica no ha sido otra cosa que un vehículo para poder expresar, qué sé yo, las cosas que uno tiene en la cabeza. Ha sido el caso del recalentamiento global en el proyecto de Maison Font, que es un proyecto que hice en París. En la Noche Blanca, que es una especie de... En la Nuit Blanche, ¿no?, que es una especie de fiesta que hacen en París. Y era como un edificio... Que se derretía. Que se derretía, hablando de esto que decíamos del calentamiento global. Y lo interesante era que Maison Font quería decir también fonéticamente mis hijos, ¿no? Exacto. Que es lo que le dejamos a nuestros hijos. Sí, era a la vez, había un juego de palabras fonético, una casa derretida o casa que se derrite, y nuestros hijos, que suena parecido en francés. Pero ha habido otros proyectos, como el proyecto de Windo van Ladder, que es un proyecto que se gestó a partir de la invitación para participar en una bienal en New Orleans, en Estados Unidos. Era la primera exposición de arte que se hacía después de la devastación que generó ese huracán Katrina hace muchos años. Entonces, siempre hay un tema de contexto que muchas veces detona ideas, detona historias, y a veces son ideas que preceden al contexto, pero para mí siempre la idea del tema de dónde va a estar instalada la obra o el tema de cuál es el vínculo entre el espacio y el público está siempre tenido en cuenta. Es como si también el espacio, el público y el contexto resignificaran todo el tiempo la obra, porque tus obras a veces se vuelven a exponer en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, Swimming Pool en el MoMA, en la Bienal de Venecia en principio, que representaste a la Argentina, después está ahora permanentemente en un museo en Japón, el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI, ¿no? En Kanazawa, ¿es? Sí, Kanazawa. Kanazawa, Japón. Esa obra, ¿qué efectos produce en la gente? Porque es como una especie de pileta que vos la ves desde arriba y ves a los que van caminando por abajo vestidos, y es como una sorpresa increíble encontrarse a la gente vestida por abajo del agua. Sí, es una instalación originalmente, la obra la produje dentro del marco de esta beca que tuve en Houston, que era una beca del Museum of Fine Arts de Houston, y se presentó en la Bienal de Venecia en el año 2001. Bueno, es una obra que una vez más reconstruye o aparenta reconstruir el espacio cotidiano y lo transforma en algo que no es. Siempre digo, el público en muchas de mis obras termina siendo parte de la obra. Entonces, el público no solamente es público, sino que también es actor, es intérprete de una situación y de una experiencia. Y no solamente es público de la obra, sino que es público del propio público. Es decir, la gente está mirando al otro dentro de la obra. Bueno, es una obra que además de haber sido un proyecto muy importante para mí, es un proyecto que tiene una cualidad en donde esta condición de ser tan fotogénica, la ha hecho... hay muchísima gente que me habla de esa obra y la gran mayoría no la ha visto en vivo, ¿no? Sí, pero se la puede ver en internet, espectacular, y podés disfrutarla también de esa forma. Hablabas recién del otro, ¿no? De que uno también está mirando al otro, ¿no? También hay un juego en algunas de tus obras como Ascensores, que estuvo en Arteba, como Changing Rooms en la Fundación Telefónica este año de Arco, ¿no? En Madrid, en que vos vas a buscar de alguna manera un espejo, querés encontrar un espejo, querés encontrarte a vos mismo y te encontrás con otra persona, ¿no? ¿Qué hay de ese juego de buscarse a uno mismo y en realidad ver al otro? ¿Qué hay en ese juego? Creo que ahí pasan dos cosas, y esto que voy a decirte creo que pasa en la gran mayoría de mis obras. Hay una parte que, digamos, está vinculada a la percepción, hay una parte que se articula en la retina, que tiene que ver con ver algo y creer, estar en un estado de duda con respecto a lo que vemos y donde nuestras certezas se fuman. Y por otro lado, dentro de esa misma acción perceptiva o experiencia, se articula elementos que terminan siendo metafóricos o simbólicos. El hecho de encontrarse con otro en lugar del reflejo de uno, creo que es una idea en sí misma muy poética. Y también el obelisco, ¿no? Como tomar el obelisco que es un referente, un mojón de Buenos Aires, donde uno podría decir, bueno, a las cinco te encuentro en el obelisco, que también es un símbolo de manifestaciones, ¿no? Y democratizarlo, como lo hiciste en un momento, donde en realidad no es un monumento que se pueda visitar y vos hiciste que pudiésemos visitarlo, lo que muchas personas o que todos pudiésemos visitarlo y al mismo tiempo lo cambiaste, ¿no? Lo decapitaste, sacaste su parte e hiciste que la fuéramos a encontrar en otro lugar. De alguna manera desmitificar esos íconos, ¿no? Es otro por ahí de tus acciones o de tu búsqueda, creo, o lo que puedo percibir. Sí, sí, a ver, lo del obelisco fue muy particular por la masividad y por hacer una propuesta en el espacio público con el símbolo de la ciudad, donde la primera consecuencia es encontrarse con toda la ciudadanía siendo partícipe de una exposición o de un proyecto artístico. Y para mí eso, evidentemente, eso fue muy fuerte. Como una manera de popularizarlo, ¿no?, el arte. Sí, de popularizarlo, pero te diría, a ver, con respecto a... Sí, podemos decir con la idea de... De que llegue. Sí, mis proyectos en general tienen un lado accesible, creo que mis obras tienen diferentes niveles de lectura en donde uno puede asociarlas a cuestiones, qué sé yo, si querés, filosóficas, pero también hay un grado de apreciación y de lectura en la cual la obra se entrega y para mí tiene el mismo grado de verdad. En relación al obelisco, te diría que hay algo que se vincula al espacio público y a la forma en la cual percibo... A ver, me parece importante la relación que tenemos con el espacio urbano y con la apropiación de estos espacios. Creo que el ser ciudadano, pertenecer a una comunidad que vive en una ciudad, la relación que tiene con los monumentos, siento que ha quedado un poquito, te diría, se ha roto aún. ¿Relegada? Sí, ha quedado relegado un poco esta... Me parece que uno es dueño de aquello que aprecia en relación al espacio público y uno se aleja o se mantiene anónimo frente a lo que no nos llama. Alguien alguna vez me preguntó cuál era para mí, cómo entendía yo la relación entre ese espacio público que es de todos y ese espacio público que no es de nadie, ¿no? Y creo que... Que no le pertenece a nadie. Exactamente. Y creo que esas dos ideas conviven dentro del espacio común. No nos pertenece a ninguno en particular o nos pertenece a todos. Y creo que la idea, que evidentemente es más positiva imaginarla como que sí nos pertenece a todos, tiene que ver con el grado que tiene ese espacio de involucrarnos, de llamarnos y de quererlo. Hay algo que pasa cuando uno entra a ver tu obra en el primer instante, que es como un momento de sorpresa y al mismo tiempo hay una percepción y una cosa de sentirse alegre, de sentirse contento, de estar viviendo algo que te modifica en ese instante, ¿no? ¿Te importa más ese instante que le sucede al que ve, al que disfruta de tu obra, que todas las apreciaciones intelectuales que se puedan hacer después, ¿no? No necesariamente. Creo que sí hay una cuestión muy lúdica que por ahí incluso se remite a nuestra infancia, porque la percepción está ligada a la forma en la cual nosotros adquirimos el conocimiento. Antes de que sepamos quién es Kant, nosotros nacemos, miramos el mundo, vamos reconociendo las cosas a partir de nuestros sentidos y creo que hay algo en relación a la sorpresa que revive el juego y el descubrimiento que se articula en el primer contacto con la obra. Y quizás eso y la capacidad de poder descubrir, entender por uno mismo, pues las obras nunca esconden el truco del mago, digamos, sino que está... Está a la vista. Totalmente. Creo que eso sí genera como una alegría, una energía, una endorfinas. Sí, exacto, exacto, endorfinas. John Kelly, tu balerista representante de New York, te dice que sos el arquitecto de lo incierto, ¿no? Y buscando sinónimos en incierto, porque es una palabra que tiene muchos lados, decía falso, inseguro, dudoso, problemático, aleatorio, eventual, impreciso, ignorado, desconocido, vacilante. ¿Cuál de esas palabras tiene más que ver con esa incertidumbre? Todas son perfectas, sí, todas. Si aplicamos esas definiciones a la idea de realidad, me parece que todas son justas. Sin embargo, hay una necesidad inherente al hombre de que todos estos adjetivos no se apliquen. Buscamos justamente lo contrario. Necesitamos construir en función de las certezas, necesitamos construir en función de un suelo firme. Y yo creo que hay mucho de certezas que uno va descubriendo. Sin embargo, hay algo de, vamos a decir, qué sé yo, hay mucho en el orden de la realidad que es ajeno al ser humano. Y estas cuestiones... Y que son inciertas, y que cambian también. Totalmente. Que se modifican, como las nubes que querés atrapar en esa obra que también está en la Fundación Telefónica y que tienen quizás la forma de una frontera, pero se pueden diluir. Sí, eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes respecto a las convenciones. Creo que tenemos tanta, tanta necesidad de establecer las cosas que al final, de forma tan precisa, hay mucho del orden científico que avala toda la construcción de estas certezas y nos van dando un camino. Y sin embargo, hoy cuando imaginamos que las fronteras de los países se mueven y que esto nos produce una gran sorpresa, en definitiva, qué son las fronteras y de qué manera se han establecido. Todo ha tenido una historia. Y eso me ha llevado a pensar en esta idea de estos países en donde los mapas son nubes. porque en el orden de buscar certezas siento que nuestras convenciones suelen estar, suelen tomar un carácter con el tiempo y el uso de algo como del orden natural. Un país existe en sus límites políticos como existe, no sé, una cadena montañosa y en realidad son dos cosas distintas. La cadena montañosa es producto del movimiento natural, de placas y los límites políticos de los países son cosas que establecemos o se han establecido. ¿Cuál es tu próxima creación? ¿En qué estás trabajando, Leandro? Estoy fundamentalmente abocado a... Tengo una exposición grande, casi, no sé, retrospectiva o algo así. ¿Tan joven? Tan joven. ¿Como una reunión de muchas de tus obras? Una reunión, eso. Un asalto de trabajos. En el Museo Mori de Japón, que es algo así como el MoMA de Tokio, es un museo muy importante y me han invitado a hacer esta muestra y esto será en noviembre, con lo cual hay mucho de los esfuerzos... Mucho trabajo, mucha arquitectura también. Mucha arquitectura. Muchas gracias, Leandro Berlich.